Hola, mi nombre es Fernando Gómez y hoy vamos a realizar ejercicios de coordinación con balón y sin balón. Vamos a empezar con los primeros ejercicios de coordinación sin balones. Vamos a empezar con las piernas firmes, coordinarnos aquí hacia los lados y luego realizamos una polichilena. Abrimos las piernas, alzamos los brazos y hacemos una palmada por encima de nuestra cabeza. Así, de esta manera. Luego regresamos. Y luego así avanzamos hacia el frente hasta tocar el balón. De esta manera. Luego regresamos. O sea, damos vuelta y hacemos el balón. Ya. Lista. Vamos a empezar. 3, 2, 1. Dale. Muy bien. Eso. Toca el balón. A la vuelta. Regresa. Eso. Muy bien. Damos otra vuelta. Vamos, Brittany. Dale. Muy bien. Eso. Toca el balón. Regresa. Vamos. La última, Brittany. Vamos, vamos. No puedes. Dale. Toca el balón. Da la vuelta. Regresa. Dale. Muy bien. Ya. El siguiente ejercicio va a ser un desplazamiento lateral hacia hacia allá. A tocar el balón. Ahora lo que vamos a hacer es realizar un cruce de piernas hacia allá. De esta manera. Así. Cruzamos atrás. Adelante. Tocamos el balón. Así. nos retiramos al tocar el balón. Levantamos hacia adelante. Nos ocultamos atrás. Y tocamos atrás. Tocamos el balón con la mano derecha. Ya. Lista. Vamos. 3, 2, 1. Dale. Eso. Vamos. Muy bien. Ahora. Toca el balón. Eso. Ahora regresa. 1, 2, 3. Estira. Tocamos el balón. Muy bien. Ahora sí. Más rápido. Dale. Segunda más rápida. 1, 2, 3. Toca el balón. Muy bien. Regresa. 1, 2. Vamos. Adelante. Atrás. Eso. Toca. Ahora más rápido. Dale. 1, 2, 3. Toca el balón. Eso. 1, 2, 3. Toca el balón. Muy bien. La última. Mucho más rápido. 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 Eso. Rápido. Tocale. Rápido. Rápido. Otra vez. Eso. Muy bien. Muy bien. Dale. Excelente. Listo. Ahora vamos a hacer ejercicios con balones. Ya. El primer ejercicio que vamos a realizar va a ser el desplazamiento con dos balones. Rebotándolo con las dos manos. Lista. Vamos a retirar. Así. Con las manos aquí. Y retiramos hacia arriba. Bueno. Dale. 1, 2, 3. Muy bien. Un hecho de hemos terminado. Ya. Hoy vamos a trabajar lo que es la técnica del dribbling en el baloncesto. Pero antes vamos a realizar un estiramiento y un calentamiento para evitar lesiones. Listo. Vamos a poner el estiramiento. Vamos en el estiramiento. Punta de pie. Bracos heridos hacia arriba. Vamos. Listo. Bien. Muy bien. 2, 3, 4, 5. Cambio. Vamos. Separamos un poquito las piernas. Vamos al frente. Esto. 2, 3, 4, 5. Cambio. Vamos hacia el otro. Eso. Estamos bien. Seguimos en el siguiente movimiento. Siguiente movimiento. Esto. 2, 3, 4, 5. Cambio. 2, 3, 4, 5. Vamos. Vamos. La mano al frente. Nos atendemos la punta de los dedos. 2, 3, 4, 5. Cambio. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Listo. Vamos flexionando. Tocarnos la punta de los pies. 2, 3, 4, 5. Listo. Ahora vamos con el calentamiento. Vamos comenzando con un trote suave en el propio terreno. Esto. Vamos. Trote suave. Dere. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Listo. Muy bien. Usted manténgase. Manténgase tratando en el propio terreno. Manténgase. Listo. Ahora vamos con un trasamiento. Muy bien. Tocamos. Implizando. Vamos. Vamos a hacerlo. Vamos con el cuatro trote. Av builta la congena atrás. 1, debe, 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 debe. Sigue, sigue, sigue. 2, debe,Mena más. Sigue, 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 sigue. Muy bien, dale, 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 listo, ahí se queda, ahora vamos a hacer el siguiente movimiento, vamos a correr el balón y vamos a ir rotando alrededor de los cronos con el balón movimiento, justo de la siguiente manera, listo el balón, vamos, eso, estamos bien, estamos bien, estamos bien, dale, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, vamos, dale, 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 estamos bien, estamos bien, estamos bien, listo, listo, vamos, una vuelta más, una vuelta más, una vuelta más, dale, dale, una vuelta más, listo, ahí se queda, ahora vamos a hacer el siguiente movimiento, vamos a coger el balón para el balón y lo vamos a hacer de la siguiente manera, listo, si observa, vamos, dale, listo, vamos, dale, listo, vamos, bien, muy bien, muy bien, muy bien, eso sí, va, así, va, vamos, vamos, estamos bien, estamos bien, estamos bien, lele, 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 muy bien, listo, vamos a comenzar con el primer ejercicio para trabajar la técnica del rinno, listo, vamos a hacer rinning por encima de los cronos, con la mano derecha, con la mano izquierda y con ambas manos, listo, comenzamos con la derecha de la siguiente manera, si observo, listo, listo, con la mano derecha, y así, va, muy bien, muy bien, dos, tres, cuatro, cinco, listo, vamos, cambiamos con la mano izquierda, vamos, cambiamos con la mano izquierda, lele, eso, muy bien, muy bien, muy bien, estamos bien, estamos bien, lele, vamos, vamos, lele, no pasa nada, no pasa nada, vamos, lele, 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 nada más, listo, ahora vamos con ambas manos, de la siguiente manera, lo vamos, lele, lele, mano derecha, mano izquierda, mano derecha, y manis izquierda, mano derecha, y manis izquierda, listo, lele, 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 lo vamos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, listo, muy bien, lele, 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 de una manera excelente, ahora vamos a hacer rinning por medio de los cronos, de la siguiente manera, vamos a hacer con la mano derecha y con la mano izquierda bien serio lo vamos utilizando un momento, eso mano derecha, muy bien vamos a la izquierda muy bien, vamos derecha izquierda vamos a la derecha izquierda una más derecha y vamos a la izquierda listo, muy bien por último, el ejercicio que vamos a realizar es dribbling con desplazamiento en trayectoria de Sinsap listo ejercicio estudiante vamos ¿cómo lo vamos a realizar? lo vamos a realizar de la siguiente manera estudiante, volvamos listo, vamos a ir con la mano derecha en zig zag con los coros y vamos a venir con la mano izquierda listo vamos vamos haciendo repeticiones dele dele, 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 muy bien muy bien, muy bien, muy bien vamos, vamos, vamos con lo que estamos dele, dele, dele dele, 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 dele eso, muy bien, muy bien muy bien, muy bien, muy bien vamos, una más dele, 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 dele Estamos bien, estamos bien Listo Felicitarlo Muy buenos ejercicios que empezamos Al día de hoy, muchas gracias Ya vamos a tirar primero aquí Adelante Baja, baja Mira tu obra Me levanta un poquito Papá, hermano Ahora No, no, vente No, no, vamos a comernos acá, hermano Vámonos, vámonos Tú haces esto Pero extiende su brazo Ahora cambia la otra Cambia la otra mano Te está bien No, 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 no Tengo miedo, tengo miedo a hacer el chupo en el porto Arriba, atras. Arriba, atras. Ahora vamos a topar el piedre. ¿Por qué no? Vamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Ya. El primer ejercicio que vas a realizar es entrar y salir. Entra, 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 entra. Cuando llegas aquí, te vas a ubicar de lado de acá, yo te voy a abrir pase y vas a hacer rebote con la mano izquierda. Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego te cambias acá y con la mano derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, vamos. Vamos, uno, dos, tres. Entra, sale. Entra, sale. Entra, sale. Ya, te voy a abrir pases. Con una mano, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora me pases. Ya, cambia. Acá, del otro lado. Te voy a abrir pases. La otra mano. Vamos. La otra mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, regresa, regresa así mismo. Dame que pases. Y regresa, entra y sale. Entra, sale. Entra, sale. Entra y sale. Ya. Ahora, ya. El segundo ejercicio que vas a hacer, vas a tener que ingresar con una mano. Luego vas con la otra. Y así vas tratando hasta regresar. ¿Ya? Haz lo más rápido que puedas. Porque estás rata, rata, rata. Le damos. Vamos. Vuelta. Vuelta, mamá. Vuelta. Uno, dos, tres. Cambia. 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 Ahora, regresa. Lo mismo. De un lado con una mano. Cambias la otra. Dale, dale. La otra. Cambia. Bien. El siguiente ejercicio que vas a hacer es, entras y sales. Lo mismo acá. Entras, sales. Entras, sales. Entras, sales. Cuando revieras esas, vas a hacerlo del otro lado con la otra mano. Lo mismo. Entras, sales. Entras, sales. ¿Ya? A ver, vamos. Se lo voy a ratir. Entras, sales. Vamos. Entras, sales. Otra vez. Entras, sales. Entras. Cambiamos. Del otro lado. Con la otra mano. Entras, sales. Vamos. Vamos, vamos. Entras, sales. Otra vez. Entras, sales. Entras. Vamos. Otra vez. Entras, sales. Entras y sales. Ya. Ya, el siguiente ejercicio que vas a realizar tienes que hacer aquí. Uno, dos y avanza. En cada estación. Uno, dos, avanza. Uno, dos, avanza. No importa si el avanza lo haces otro robote, ¿ya? Uno, dos, avanza. Y lo mismo haces a otro y lo salto. Uno, dos, avanza. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Ya? A ver, vamos. Dale. Uno, dos, avanza. Uno, dos, avanza. Uno, dos, avanza. Acumplía más. Las rodillas. Las rodillas. Uno, dos, avanza. Ahora regresa. Mira, Luis. Acumplía un poquito más. No. Abre como que tus rodillas pongas después. Ya. Eso. Y ahí te agachas. Uno, dos, avanza. Otra vez, dale. Uno, dos, avanza. A lo normal, normal. O sea, que es solo fluido. Dos, avanza. Otra vez. Uno, dos, avanza. Muy buenas. Vamos a realizar un ejercicio de agarre. En este caso no tenemos balón de básquet. Vamos a realizarlo con un balón de fútbol. Pero aquí lo importante es mostrar los ejercicios de agarre. Vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio vamos a realizar, observa bien, movimiento de un lado hacia otro con los dedos. Va bajando, subiendo, muy bien. Así, listo. Así vamos mejorando el agarre para el balón de fútbol. Muy bien. Vuelta aquí y empiezo. Sube, con los dedos, con los dedos. Dale, dale, sigue, sigue. Sube, sube. Sube, sube. Bien. Para. Otra vez. Baja. Bien. Ahora vamos a realizar el segundo, que es el balón tirado de una a otra. No, primero con una mano. Así. Bien. Vamos a realizar. Solo con una mano. Bien. Dale, sigue, sigue. Con la misma mano. No importa, dale. Con la izquierda ahora, despacio. Dale. Despacio nomás. Agarra bien. Listo. Sigue, sigue, sigue. Muy bien. Muy bien. Ya. Ahora lo vamos a realizar igual, pero cambiando de mano de una a otra. ¿Ok? Así. ¿Listo? Empezamos. Dale. Muy bien. Sigue. Muy bien. Dale, dale. Excelente. Sigue. Muy bien. Muy bien. Bien. Ahora vamos a realizar otro ejercicio, que es. Mírame bien. Mírame. Mírame. Mírame la pelota así. Bien. Sin que esta te caiga. Ese también es un ejercicio de agarre. Porque este es muy necesario para que se pueda avanzar. Bien. Dale. Dale. Muy bien. Dale, sigue. Eso. Dale, dale. Excelente. Excelente. Muy bien. Sí. Muy bien. Espero que hayan quedado demostrado los ejercicios de agarre del baloncesto. A continuación, en el siguiente video, vamos a realizar una entrada en el baloncesto. De la manera correcta de cómo se debe hacer para poder encestar el balón. Bueno. A continuación les voy a explicar de qué se trata. Mira. Vamos a... Primero, la primera técnica que vamos a utilizar en el baloncesto es la orientación. Tienes que estar orientado y ver si puedes abrir un paso o puedes avanzar y lanzar el balón. Segundo, tienes que salir con pie derecho, a esta altura el balón y encestar. ¿Entendiste? Sí. Voy a hacer una vez yo para que tú lo hagas como yo lo estoy haciendo. A ver, vamos. Sales con pie derecho, centra de altura y saltas de encestar. Vamos a ver. Te toca. Dale. Vamos. Yo te voy a lanzar el balón. A ver. Yo te lanzo el balón. Vamos. Dale. Corre. Primera altura. Salta. Eso. Bien. Vamos. Vamos otra vez. De nuevo. Ubícate de nuevo. A ver. Toma. A media altura el balón. Salta. Salta fuerte. Eso. Vamos la última vez. A ver. Agrapa. A media altura. Vamos. Salta. Eso. La última vez. Vamos a hacer la última vez. Vamos para que tú salgas. Ya. Bueno, es el día de hoy. Vamos a realizar ejercicios para mejorar lo que son los pasos. Pero primero vamos a comenzar con el calentamiento y estiramiento. Vamos a estar con la vuelta. Vamos, es más rápido. Vamos. la oreja, la izquierda, el otro, subo brazos, el otro, 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 el flexiona, estira rodillas flexiona, estira rodillas estira rodillas y subió y... quedo, quedo, quedo bajo quedo, quedo bajo atrás el otro y... y... a un lado Si, vamos a robar un rodillo con la mano y lo mismo. Y atrás, tocó este patanón. Y ahora si vamos a revisar lo que son. La cocina es limpio. Espérate. Y voy corriendo. Corre, 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 corre. Tapo. Tres veces. Esa. Muy bien. El primer ejercicio es paso de pecho. Como lo ejecutamos en esta forma. Cinco de repas. Parece que es un príncipe. No es la forma de abrir. Tres veces. No. Cres. No, no. No. No, no, no. El siguiente ejercicio es de pie. Como lo hacemos. 5 veces y otra vez pase de pique cruzado como lo hacemos? tenemos que cruzar la pierna y hacer el mismo el siguiente ejercicio es pase sobre la cabeza ponemos nuestras manos así acá atrás con el balón y lo avanzamos y ahora pase sobre el ojo los ejercicios que vamos a presentar a continuación son ejercicios de lanzamiento muy bien empezamos para realizar estos ejercicios de lanzamiento siempre debemos tener en cuenta que debemos alinear a continuación presentaremos ejercicios de lanzamiento lo que vamos a hacer primero serán ejercicios con pinta más acción de tiro debemos recordar debemos recordar que al momento de realizar el ejercicio debemos mantener alineadas nuestras rodillas a la altura de nuestros hombros debemos recordar que para el impulso del balón lo realizaremos con las yemas de los dedos lesionando un poco las rodillas para tener un mejor impulso con impulso con impulso con impulso con impulso los siguientes los siguientes van a hacer prácticas de lanzamiento en pared ahora realizaremos lanzamiento individual los siguientes pues segunda llamada mediante la que la que que les Vamos a revisar los procedimientos con una de las manos. Gracias por ver el video.